Luego de tantos videos y tantas especulaciones que hice sobre el juego no queda mucho que comentar Llevo jugando un día, calculo que unas 15 partidas o poco más Y puedo decir con total seguridad que el juego me encantó Aunque me haya gustado eso no quita que tenga sus cosas malas Lo primero que quiero aclarar es que es un juego que trata de imitar el sistema de juego de PlayStation No Battleground Que es una alfa por lo que está susceptible a cambios Y que no disponemos de todas las características del juego ya que la alfa se hace con el propósito de ver el rendimiento de los dispositivos y no ser publicada como una versión final Al ser una alfa cerrada no podremos entrar a no ser que tengamos una cuenta que nos hayan proporcionado los desarrolladores Por lo que si no fuiste invitado ni te inmutes en descargar el APK Ya que requerimos de un usuario y una contraseña para poder jugar Luego de habernos logueado entramos en el menú principal Aquí tenemos 3 apartados Configuración donde podremos modificar el sonido del juego O bien si eres nenita poner el apuntado y el disparo automático Eso tiene sus pros y sus contras pero de eso hablaré en otro minuto Bueno aquí la tabla de posiciones donde podremos ver los jugadores con el mejor rango Y por último pero no menos importante el botón de play Características como modificar nuestro personaje o bajar la calidad de los gráficos aún no se encuentran disponibles Pero ya se sabe que estarán en la versión final Ahora toquemos terreno más profundo El gameplay y la jugabilidad En cuanto a los controles me encuentro satisfecho Estamos bien ubicados aunque obviamente como cualquier video de exequias tengo que decir algo malo de eso El joystick es demasiado grande por lo que lo haría más pequeño o invisible No se como en pleno 2017 las empresas hacen joystick invisibles en la pantalla cuando nadie le para bola a eso El simple hecho de poner el dedo en la pantalla ya se sabe que estás moviendo el personaje Otra de las cosas que no me gustó es la sensibilidad Ya que para mover la cámara de un lado a otro tienes que mover tu dedo sobre la pantalla unas 3 veces No, no estoy exagerando Pero por lo demás la verdad es que estoy satisfecho Tenemos varios controles como lo son el de agacharnos Que lo único que le agregaría sería poder tirarnos en el suelo por completo El botón de mira donde al utilizarlo cambiamos a primera persona También tenemos un minimapa Al tocarlo nos dará una visión más amplia del escenario Y también ver a qué distancia estamos de que el círculo nos alcance Este círculo se irá haciendo cada vez más pequeño Y si estamos fuera de él nos irá restando vida En esta versión alfa no tenemos botiquines Por lo que es indispensable evitar a todas costas ser herido Ya que nuestra vida tampoco se recupera Otra cosa a dejar en claro es que nuestro personaje corre solo Y que al iniciar una partida solo tenemos como equipamiento un cuchillo El cual podemos intercambiar por un arma pequeña aparte del arma principal Las partidas normales suelen durar de unos 6 minutos Y tienen un máximo de 20 jugadores por partida Aunque se espera que la versión final sean muchos más Al iniciar una partida comenzamos directamente en el suelo en un spawn preestablecido No, no hay que tirarnos de un avión ni nada por el estilo Lo único que tenemos es el cuchillo que de a poco nos sirve Ya que para matar a alguien con eso necesitas darle unos 80 navajazos Lo malo de esto es que están todos relativamente cerca Por lo que tienes que correr y conseguir un arma lo antes posible Las armas las encuentras muy fácilmente Casi en el 80% de las casas encontrarás algún que otro arma Tenemos un arma de cada clase Una shotgun, un sniper, un fusil, un subfusil Además del arma pequeña que no sé cómo carajo se le dice a eso En cuanto a las animaciones de los personajes estoy muy satisfecho Creo que es la primera vez que veo en un juego que cuando te disparan Tu personaje empieza a tambalearse al punto de que la cámara se mueve tanto Que no sabes dónde disparar Es algo curioso ya que te da la sensación de que te estuvieras disparando de verdad Y no saber qué hacer porque la cámara se mueve demasiado El mapa no lo veo mal No hay nada del otro mundo aunque se hubiera preferido algo más colorido y verde Para mí es demasiado amarillo y eso no va conmigo Aquí es donde entra mi sí y no El mapa pese a estar bien no le hallo vida El césped, los árboles, nada se mueve Todo está estático y no te da la sensación de estar en un escenario vivo Inclusive el cielo es una imagen puesta así sin más Aunque bien, gracias a eso el rendimiento del juego mientras estaba grabando era bestial Y me imagino que eso ayudará a que los dispositivos con especificaciones no tan buenas lo corran Pero me gustaría que le dieran más vida por lo menos en los gráficos altos Yo soy alguien que aún no se decide si está a favor o en contra del disparo automático Si bien la balanza se inclina un poco más al disparo manual Considero que aquí está justificado Desde mi punto de vista opino que siendo juego de tensión Donde cada paso cuenta y tienes que medir bien dónde te vas a mover sin que te vean Ya que el disparo automático ayuda a que tus enemigos te maten más rápido Por lo que la tensión es más al moverte En cambio si es disparo manual fácilmente pueden fallar un tiro y la otra persona puede darse cuenta No se, hay diferentes perspectivas de verlo Creo que en este tipo de juegos si mola el disparo automático Pero no se, depende de cada quien como lo ve Yo espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó pueden suscribirse a mi canal para estar al tanto de mis próximos videos Si tienen alguna pregunta o duda en la sección de los comentarios voy a intentar responder lo más rápido que pueda Yo soy Exequia, si nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!